Muy buenas noches a todos Llegó la muñeca ¡Búntate! ¡Que vamos a gozar! ¡Dice! ¡Cómo! Yo soy, yo soy, yo soy la rumba En re quinto, en gobo Yo soy, yo soy, yo soy la rumba La bomba llena de la clave y el amor Yo soy hermana de la palma y de la canta Al guaguango de la columbia y en mi amor Yo soy, yo soy, yo soy la rumba Con el baile y para el cliente, yo sé Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la rumba Pa' que baile y para que me goce tú A gran paso, que llevo la rumba Yo soy la rumba que es buena Pa' que me baile y de la Pa' que baile tú Que llevo la rumba ¡Eso es mi gente! ¡Vamos! ¡A gozar mi viernes social! ¡¿Qué es eso?! A gran paso, que llevo la rumba Que llevo la rumba ¡No respuérdate en tus cadenas! ¡O no voy a poner los rellenos! ¡Ella! 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 www! JATARRIVE THON FONTUTU Llegó la chupa, llegó la chupa, llegó la chupa, llegó la chupa, baila. Llegó la chupa, llegó la chupa, llegó la chupa. Llegó la chupa, llegó la chupa, llegó la chupa. Llegó la chupa, 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 llegó la chupa. Así que vamos a hacer muchas canciones de Cali y de Colombia, así que vamos a compartir por aquí, vamos a hacer un temita aquí en lo que compartimos, claro que si vienen saludando a todo el mundo, espero que estén bien, claro que por favor compartan el feed mi gente, por favor compartan, que necesito que me vean por ahí la gente. Así que seguimos, gozando y disfrutando, share, claro que si, espero que estén todos bien, que todo esté super bien, a donde quiera que estén, ay María. En lo que compartimos mi gente, dice, llegó la salsa de Colombia. ¡Baila! ¡Eso es! ¡Baila! ¡Baila! Bailando mi bugalú, mi caela se mató Baila y mi caela se mató Que se bajó a la otra moto, mi caela se mató Baila y mi caela se mató Mi caela cuando baila, mi señor El fugazudo arrebata, mi amor Mi caela cuando baila, mi señor El fugazudo arrebata, mi amor Toda la gente la llama, mi señor La reina de tu lugar, mi amor Baila y mi caela se mató Que se bajó, que se bajó, que se bajó Baila y mi caela se mató Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Baila y mi caela se mató Cuando yo bailo con ella, mi señor Mi caela se mató, mi amor Cuando yo bailo con ella, mi señor Mi caela se mató, mi amor El fugazudo arrebata, mi amor Si señor, pues yo sé que ella es la mera Ay, 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 mi caela se mató Mi caela es una nota, baila con el fugazudo Ay, 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 mi caela se mató Cuando yo bailo con ella, mi amor Ay, 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 mi caela se mató Que se mató, que se mató Ay, 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 mi caela se mató El fugazudo bailo, yo lo hago Saludando a mi gente de YouTube Por aquí, Dame María Compartan por ahí mi gente Gozando como la muñeca Llegó la salsa Vamos ¿Dónde están los numeros de Colombia? ¿Dónde están? Vamos allá, vamos allá 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 Llegó la mujer Dígame, la muñeca Dígame, la muñeca Dímelo, dímelo, dímelo Dígame, dímelo La gana de que ven la encendida Saludos a todos los cielos Besitos Ahora, dice así Llegó la salsa de Colombia Para ustedes Llegó la muñeca Los estandos colombianos y amores Felicia Llegó la muñeca Pero digo Llegó la rumba Fue la rumba Saludos a todos los cielos Llegó la muñeca Desde tu esquina y esquina Siempre hablan lo mismo Para mí no existe el cielo Ninguna que entregar Para mí no alumbra el sol Para mí todo es pimienta Ajá, venga Que te voy ni del pico Ajá, ya, ya Besito a todos los cielos Ajá, venga Besito a ver que no estás Ajá, ya, yo Saludos a todos los cielos Mi gente Comparte, comparte Here we go Sherry, here we go Llegó la muñeca Se lo digo que por el bien Dónde están las mujeres ¡Suscríbete! 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 ajá venga solo espero que me diga ajá venga te pide la muerte ajá venga me deje estar con ella ajá y a cambiar a mi suelto a donde lo dejamos con el campeón saludando a Fernando y es venido oh vamos 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 mis diapia listo No me esperan a la muerte No me esperan a la muerte No me esperan a la muerte ¿Dónde está la gente? Vivir en esta corteza No quiero sufrir Pero no digo más de alegría No me esperan a la muerte No me esperan a la muerte No me esperan a la muerte Pa' que tome mi rupa buena Yo tengo cancón Mi gente defensa que todo cancón Con la rupa que te trajo ¿Dónde están los luceros? ¿Dónde están los luceros? Llegó la mujer Agárrate, que por ahí vengo ¡Llega los señores! ¡Llega los señores! ¡Chine, comparte! Te mando, me love you Ahora, claro que sí mi gente, how are you guys feeling? I hope everybody's doing great. ¿Cómo está mi gente? Guys, thank you so much for joining in. Please, por favor, por favor, please share, you guys. Por favor, compartan, compartan en su feed, por acá por Facebook también. Saludando a Leila y a Ramón, a todos los muchachos que están por ahí. Dinora, Félix Rosario, por favor, compartan. Edgar, Edgar, por favor, share, Kira, todo el mundo compartan, please. Y bueno, espero que estén bien. Estamos disfrutando y gozando aquí viernes en la noche. Ya vamos seis, seis viernes, mi gente. Six Fridays, seis viernes en cuarentena. Pero bueno, seguimos gozando. Yo no paro. I don't stop. Yo no paro. Así que vamos a hacer un temito original y seguimos con la salsa de Colombia, ¿ok? Así que si quieren escuchar algo por ahí, me dejan saber. All right. Y dice así. Llegó. ¿Dónde están los rúperos? ¡Cuánto! Estás llego. No te sientas con tristeza y amantula. No importa que la vida es una idea y te viva. Con mi... Ahora te las veas, invito con la alegría que eres herida Para que bailes y disfrutes con mi canción ¡Dale, mire! ¿Por qué me estás tocando al sol del campo? La luna comienza, lo invito a bailar Ahora yo vengo con mi sabor Para que baile mi mente Ya se ha formado en la mente Para que no sea el bailador Y así dejando un sol Para que baile mi mente Ven con su cuerpo y la de caliente Para que no sea el bailador Todos tenemos problemas Días, sueños, días, sueños Todas las olas en la piel y el corazón Es un ritmo grande enciende Un montaje a todo el mundo Andame, voy a intentar eso Mucho de otra vista Para toda mi gente brinda ¡Woo! ¡Mira! Ten cuidado que no hay en ella la muñeca De mañana y pincel ¡Líritas! ¡Líritas! ¡Suéltalo! ¡Líritas! ¡Líritas! La tumba comienza lo vinimos a bailar, ya yo vengo con mi sabor Para que baile mi gente, ya se han formado el ambiente Para que no se ve el bailador, y así te canto con mi sabor Para que baile mi gente, esto se ha vuelto muy caliente Para que no se ve el bailador No, no tenemos problemas, y así te has vuelto Con la suerte en la piel, en mi corazón Su ritmo que te enciende, tu montaje a tu amor A la vez no va a cantar los ojos, no lo pisamos ¡Baila, báile, 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 báile ¡Báile, báile, 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 báile Y a correr, báile, báile, báile Y a correr, báile, báile, báile La tumba comienza lo vinimos a bailar, ya te canto con el adorado Y tú es para gozar Llegó la muñeca, señor That's right, 7 Pa' que comparte a la gente Vamos con mucho sabor A bailar, saludando a Leila de Panamá Como es, Rupert Que viva los latinos, que viva la salsa Porque ya tenés la pena Es hora de gozar Que quiero bailar Llegó la muñeca That's right, everybody Seguimos con la salsa de Colombia, señores Aprieta, Ramón Venga,cito ¿Qué sirvías que te querían? Que sirví todo lo que te digan Ah, no Espérate, siguió con la que tiene la voz Ay, Dios santo ¿Qué vamos a hacer, mi gente? Vamos a hacer otra cosa por aquí Lo que busco la que es Ay, Dios mío, él siguió por ahí Vamos a hacer un temita para mi amigo Freddy Que dice así Freddy De Venezuela De Venezuela Saludos al cocólo mayor que está por ahí En los que obliguen, si amigo Gracias a ellos por todo lo que estás haciendo Te veo en la televisión Lejos estás Sigue escribiendo en mi corazón Dejá Mane Hasta que el sol Vengo de brillar Tengo Pasar Y por siempre espero por ti No olví Mane Como me amas Ser dulce Solo quiero estar contigo No hay ganas más que el vino Que el amor que siempre Viene para mí Sí Dulce Lejos Dale mambo Freddy Freddy Vaya que sabor Vamos en rico Vamos en rico Tenemos un poquito de nuevo Que el amor A ver Gente Un poquito de nuevo Para llevarle En rico de nuevo No importa Cuán lejos es ser Dame un poquito de power para ayudarte a mi sabor Tú siempre serás mi dulce Dame un poquito de power para ayudarte a mi sabor Porque te siento que mi alma conmigo Dame un poquito de power para ayudarte a mi sabor Conmigo Voy a sufrir en el corazón Dame un poquito de power para ayudarte a mi sabor Oye, amor, lo que te quiero Dímelo, Black, y dame a mi suena Oye, mi prima está por ahí, Francia ¡Uh! ¡Eso es Ramponcito, baby! ¡Yeah! ¡Soy Angeli! ¡Rosario, linda, saludando! ¡Comparte, mi gente! ¡Fisher! Dame un poquito de power para ayudarte a mi sabor Mejos estás, sigues viviendo en mi corazón Deja, madre, hasta que el sombra que me brilla Quiero pasar y por siempre espero por ti Con ti, tan breve como me amas ¡Dulce! Yo no quiero estar contigo No hay nada más sin fin Que el amor que siempre tiene para mí Sí, dulce Yo no quiero estar contigo No hay nada más sin fin Yo, el amor que siempre tiene para mí Sí, dulce Siempre estarás conmigo Nunca serás un olvido Mi amor seguirá contigo Por donde quiera que tú estés Recuerdo que vi de mí Sí, el amor que siempre tiene para mí Sí, dulce Yo no quiero estar contigo No hay nada más sin fin No hay nada más sin fin Y el amor que siempre tiene para mí Sí, claro que sí Para mi amigo Freddy de Venezuela Que está por ahí ¿Dónde está Freddy? Saludos Freddy Gracias Freddy Miranda, mi amigo A ver quién está por aquí Mi gente, les pido por favor Compartan para que su gente me conozca Saludando a la gente de YouTube También Fernando Quiroz por acá de Panamá Y muchos amigos Seguimos disfrutando Los viernes de salsa Con la muñeca de salsa Y mira, tengo mi vinito por aquí Salud para todos Saludos mi amigo Rey Hola Rey Te quiero mucho Rey Tengo mi vinito Mira I got my wine right here Tengo mi vinito Saludos a ustedes Y brindo por ustedes ¿Ok? Lily, I love you Lily, Lily Tengo algo especial para mi amiga Lily Que está cumpliendo años Lily, I love you Por favor, comparte el feed Lily, comparte Voy a hacer Una canción especial Para mi Lily Algo muy especial para Lily Que viene por aquí A ver Algo muy especial Dice así, para Lily A ver ¡Vaya Lily! Lily Vamos a ver Lily Lily No voy a asombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el sueco de tu linda sol Llegó Manumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tierna Y me entendí que a tu lado como nunca me sentí Y por esa cosa caras de la vida Con un beso de tu boca Yo le di un canicero Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombres nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Que gano con decir que otra mujer cambió a lo que hiciste Se burlará de mí que nadie sepa ni sufrir Un besito para todos Un besito para aquí, para YouTube No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Anumbraron el camino de otro amor Y pensar en que te adoraba tierna Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Si me beso de tu boca Yo le di un canicero Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Que gano con decir que otra mujer cambió a lo que hiciste Se burlará de mí que nadie sepa ni sufrir Para Liliana te amo Con elena de amor Se cambió a mirar Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Que gano con decir que otra mujer cambió a lo que hiciste De burlará de mí que nadie sepa ni sufrir Saludos a Liliana y a Dios Los amo los quiero a Dios Claro que sí Ave María, mi gente Hoy es la noche colombiana Porque es para mi amiga Liliana Que está cumpliendo años Hoy Liliana Martínez, I love you Liliana, te quiero tanto Tú no sabes cuánto te quiero Tan bella que es conmigo Liliana, yo sé que te gustan muchas canciones Ay, bendito, tengo tantas canciones aquí para ti Pero una Para tu cal y bello Dice así ¿Dónde están los cal y bello? Todalin, te quiero tanto Gali, pachangero Gali Gali, es un nuevo cielo Comparte, comparte Gali, pachangero Gali, es un nuevo cielo Con una música lucha, el hincero que es lejos Con una entusiasmante, una mujer que no quiero El dinero que canta, al calecer se levanta La barra va a lenguanchito, con una cuerda que quema Cali, busca un nuevo cielo Cali, busca un nuevo cielo Es por eso que siento, que no te has tendido La brujilla me hace ya, sabes que me muerco Como si, como si, como si, como si Sabes siquiera la buena tu vida sentir Cuando el gente me tocó, canta, lo vi Como dice, que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cae, que todo el mundo te permite Si no sé, no es pa' que mire, no me cuidas ni por miles Que todo el mundo te cae, que todo el mundo te permite Que todo el mundo te permite Si no te vuelvas ni por miles Como que linda que no te cuida, oi, que la sexista Que todo el mundo te permite 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 No me cuidas ni por miles 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 Que todo el mundo te permite No me cuidas ni por miles Que todo el mundo te permite Que todo el mundo te permite ¿Cómo es? Vayan a un corazón Camila, camila, señores, señores Donde va el toma ¡Dale, mamá! ¡Cómo es! ¡Valcita, papacito! ¡Valcita, papacito! ¡Manolo! Esconde Hay que ponerme en el globo ¡La muñeca! ¡Valcita! ¡Folocia! ¡Tále, mira! ¡Que voy pa'l seco! ¡Suscríbete! 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 No diga a mi de veras, que me sacan y para que veas No diga a mi de veras, que me perdias para que veas No diga a mi de veras, que me perdias para que veas No diga a mi de veras, que me perdias para que veas No diga a mi de veras Gracias por estar conmigo esta noche, thank you guys so much Felicidades a mi amiga Liliana My friends, please, por favor dale like a mi página de la muñeca de la salsa Tenemos nuestro salsa party todos los viernes, that's right, every Friday How are you guys doing? I'm trying to bring you a little bit of joy to your life Estoy tratando de traerles un poquito de felicidad a todos ustedes Así que, a ver, saludándolos a todos, los quiero After the party, I'm going to answer you guys, ok? Les contesto después de la fiesta para no parar la fiesta, ok? Así que vamos a ver por aquí ¿Qué más quieren escuchar la gente linda? A ver, a ver, qué más tenemos por aquí Tenemos algo bien colombiano para mi amiga Lili A ver, viene, 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 espérate otra vez No, ok, espérame un segundito, tengo problemas Tengo problemas técnicos porque no tengo un técnico aquí Pero dice así Vaya Ay, al sonarlo de amor Esa negra se emana Al sonar de la caña En la sede de los tambores Y en la negra soledad Y en la negra se que saben a andar Y aquí vaya a tirar un chancho Y en queña goza La bollera colada Pa' que no sea mi cumbia Vamos a bailar La bollera colada Echa un de patas conmigo a pesar La bollera colada Mira como goza Ven a bailar La bollera colada Ven Ay, al sonarlo de amor Esa negra se emana Al sonar de la caña Pasan de los tambores Y en la negra soledad Que le gusta a mi cumbia Y en la negra se que saben que era un bar Y aquí vaya a tirar un chancho Porque me deja gozar La bollera colada Pa' que goce mi cumbia Vamos a bailar La bollera colada Échate pa' que conmigo a cosar La bollera colada Mira como goza Ven a bailar La bollera colada Fuega Vole Vole Ote Vole ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y seguimos, mira, me pidieron un telita por ahí No es de Colombia Pero me lo pidieron y lo voy a cantar ¡Gracias por ver! 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 Llegamos a la pista de colocados en el lugar Y llegan a la chica que van a poner en cual cosa Damos un camarero de tecranos que es ahorita Y los besos seguros, vale como ninguno Dito que impresionante, viento sin el sabor Lo llevo en la verdad, dito que impresiona Y también no te dobles que me encarguen Y la sensación de quemar, que temiento impresionante ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Párate, bailador! ¡Ahora tengo que gozar! ¡Llegó! ¡Hoy ha llegado Melina! ¡Lista fue impresionar! ¡Hoy ha llegado Melina! ¡Y la bruma va a comenzar! ¡Que nos pegamos a los sanceros! ¡Llegó de a santé y bailar! ¡Ahora tengo que gozar! ¡Llegó, be Prezza! ¡Llegó! ¡impresionar! ¡Llegó pa que gozar! ¡Llegó pa que gozar! ¡Llegó ma que gozar! ¡Llegó ma que guay. ¡B.... ¡Vamos! ¡Dígalo! ¡Várate, bailador! ¡Ahora te toca gozar! ¿Qué ahora ha dicho mejor? ¡Venga, pa' empezar y pa' gozar! ¡Várate, bailador! ¡Ahora te toca gozar! ¡Ahora te toca, toca, toca aquí! ¡Agrate a tu pareja y deja gozar! ¡Várate, bailador! ¡Ahora te toca gozar! ¡Venga, bailador! ¡Várate, bailador! ¡Várate, bailador! ¡Várate, bailador! ¡Várate, bailador! ¡Várate, bailador! ¡Várate, bailador! ¡Vacía! ¡Dónde está la ruptura! Luisa va impresionante Ya no me tengo que pasar y bailar a la noche Luisa va impresionante Que no está acá conmigo Ya que no lo hace se queda acá Luisa va impresionante Se queda acá La muñeca llegó A su señor Luisa va impresionante Oh my gosh Ave María Gozando, que calor Bueno mi gente I love you guys Thank you so much, thank you, gracias, gracias Y bueno, vamos a hacer un temita más Just one more Pa' complacer una bachatica Como dice Mariela que faltó una bachata Vamos a ver Que bachata hacemos Vamos a ver Si conseguimos por aquí Uh, que calor, gracias a todos Thank you guys for joining Por favor, compartan el post Please share So that people can see you guys See me, that's right Ave María Vamos a ver Uh, vamos a ver Dice por aquí, a ver Ave María Dice así Bachatina Bachatina También para Lili, que quería una bachata Hey Dice a mis amigos Somos tus amigos No, no la realidad Se me emocie Sería alargada Y muy superada Toda mi fortuna Con ellos nacé Se hicieron problemas Te llevo un día, un poco tiempo desaparecí Aquellas maladas que tanto decían Hoy me doy cuenta que no es así ¿Dónde están esas amigas que me decían? Que en las buenas y las malas conmigo estarían ¿Qué cosa tiene esta envidia? Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedo junto que me sonreía Y solo me quedo junto con toda la vida Beatriz, te quiero Beatriz Leila Como el noche Como un pirito que vienes Una de mil mujeres de mi compañía Me daban placeres en mi piviría Productos de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca puedo mirar Escuchen señores, ven a pedir tu historia Que por este medio les canto yo Es algo fructicio, es un realismo Y algo misterio, ¿qué me sucedió? Cántalo, cántalo Los amigos y mujeres de mi compañía Los amigos y mujeres que me divertían Todo conmigo celebraba cuando yo quería Pero en realidad no perdía Pero en realidad no perdía Pero en realidad no perdía Y solo me quedo junto porque yo tenía la vida Y solo me quedo junto que me sonreía Saluda a todos, gracias por venir Y solo me quedo junto Por toda la vida Buenas noches a todos Nos vemos el próximo viernes Síganme en Facebook, YouTube Y solo me quedo junto Por toda la vida Gracias, mi gente Espero que estén bien Gracias, thank you guys so much Every Friday at 8.30 I love you, Jim Carmen Nieves A ver qué más, Margarit Love you very much A ver, mi gente, para acá, Beatriz, Leila All the guys Love you guys so much We're gonna get out We're gonna get out Ya mismo salimos Gracias Felicidades a Lili Love you, Lili Un besito a todos Mua 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 Gracias por ver el video.